Bien, arrancamos entonces nuestro bloque dedicado a la salud. Vamos a hablar de la neurisma, así que presta atención sobre este tema. Ya estamos en nuestros estudios con el doctor Marcos Vilca, a quien agradecemos por supuesto su presencia esta mañana. Doctor Vilca, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Por favor, como siempre comenzamos, primero la definición, doctor. ¿Qué es la neurisma? Bueno, la neurisma cerebral es una lesión que se produce en el cerebro y que provoca una hemorragia cerebral de manera súbita. Es una enfermedad grave, porque desde que empieza este proceso, digamos, daña severamente al paciente y lo que requiere también una solución a la brevedad. Correcto. Pero vamos por partes, doctor. ¿Qué puede provocar esta situación? En general, el cerebro se alimenta de vasos sanguíneos arteriales, básicamente, ¿no? Y dentro del cerebro, una dilatación de un vaso, una dilatación anómala, un saquito se puede decir, que se forma ahí por presión alta, por varios factores de riesgos, se rompe y causa una hemorragia en todo el cerebro, ¿no? Correcto. El cerebro es altamente elocuente, importante. Cualquier sangradito que está acá afecta a tu modo de ser, tu modo de pensar. En los casos leves y en los casos más severos, te puede matar. Y estos saquitos, como usted lo denomina, pueden ser de diversos tamaños, ¿no? De diversos tamaños y también la rotura puede ser desde una rasgadura simple que hace pequeños goteos de sangre hasta un descabezamiento total del aneurisma que provoca una catástrofe intracranial, ¿no? Doctor, ¿y hay síntomas para esta situación o no? Sí. ¿Uno se da cuenta que algo está pasando? Claro que sí, ¿no? En general, preventivamente, hay factores que hay que controlar. Por ejemplo, un factor de riesgo importante es la presión alta, el cigarro, ¿no? Las cuestiones de las dietas con alto contenido graso y sodio. Ajá. Esos son los factores que hay que controlar y cuidar. Pero en lo que es este... la parte de cómo diagnosticarlo solamente es el dolor de cabeza. Ajá. Intenso, súbito, como nunca antes hubo en tu vida. O sea, uno, por ejemplo, no sufre generalmente de dolor de cabeza y de pronto comienza con este tema... Un dolor inopinado. ...de inmediato es una alerta. Así es, y que además se va hacia la región cervical o hacia la columna, ¿no? Ajá. Entonces hay que buscar ayuda. Y para la gente que sí, por ejemplo, sufre de forma continua estos dolores, es una alerta. A veces la... ¿Se le hace más intenso o cómo pueden darse cuenta que no se... La gente que tiene dolor de cabeza, digamos, de una manera continua, ocasionalmente, el aneurisma tiene una pequeña rasgadura en la cual sangre un poquito, digamos, y da síntomas. El único síntoma es el dolor de cabeza. Si un paciente tiene dolor de cabeza persistente, continuo, naturalmente tiene que ser evaluado para descartar cualquier patología que sea una entidad orgánica. Llámese tumor, malformación arteriovenosa o aneurisma cerebral. Los tres elementos son peligrosos que estén de manera... que no estén chequeados, ¿no? Doctor, y por ejemplo, ¿hay el factor edad en este tema? Sí. ¿Hay el factor... hay más hombres propensos que las mujeres? Coméntenos eso, por favor. Están más propensos entre los 40 y los 50 años de edad. Ajá. Y más es en mujeres que en varones. ¿Más en mujeres que en varones? Sí. ¿Y por qué esa edad? ¿Hay una explicación? Sí, las mujeres... bueno, se revierte cierto grado de tensión, más estrés, más tensión, digamos... ¿Tienen más estrés que los hombres? Así es, así es. Y también probablemente factores hormonales, ¿no? La estadística es así, un poquito más en mujeres y en ese rango de edad, en 40, 50 años. No obstante, hay 6 a 10 por ciento de la población que tienen aneurisma silentes, pequeñitos, chiquitos, que no se dan cuenta. Hay gente que tiene el aneurisma pequeñito, tan pequeño que cuando sea viejo se muere y nunca se dio cuenta que tiene aneurisma. Así que hay patologías que se detectan solo en autopsias, ¿no? O sea, ¿uno podría vivir, digamos, siempre y cuando tiene ese tema, ese aneurisma pequeño? No se da cuenta, ¿no? Entonces lo detectamos siempre y cuando dé síntomas. Ajá. ¿Y cuándo ya es peligroso, digamos? Es peligroso cuando se rompe. Apenas se rompe, hay que detectarlo y operarlo a la brevedad, ya sea con cirugía directa, clipando el aneurisma, es decir, poniéndole un ganchito en el cuello, o embolizándolo, es decir, poniéndole coils. A veces se confunde la patología del aneurisma, la hemorragia de la aneurisma, con la de la malformación arteriovenosa, que es otro tipo de lesión que también causa hemorragia y a veces catastrófica, ¿no? Ajá. La malformación arteriovenosa más bien es un ovío de vasos, que a veces se rompe también por la presión alta y también causa problemas serios, ¿no? ¿Y cómo uno se da cuenta que algún familiar o algún amigo o alguna persona, digamos, está con ese problema en ese momento? En estos momentos es posible chequearlo desde el punto de vista angiográfico o por tomografía o por resonancia. Si una persona tiene dolor de cabeza persistente, continua, sobre todo lo que es matutina, debe chequearse. Y tenemos elementos a la mano para poder ayudarlos. Claro, no, pero me refiero en ese instante, por ejemplo, que yo pueda sufrir esto en este momento. ¿Qué signos se nota? Dependiendo de la intensidad del sangrado. Ajá. Si es un sangrado pequeñito, seguro que me vas a decir, tengo dolor de cabeza nomás y no lo tolero, no lo aguanto. Correcto. Debes ir al hospital, el doctor debe ser bien claro en detectarte que no es un dolor de cabeza común y cualquiera por estrés, por tensión, por otra, por infección, etc. Si es algo más grave. Si es algo más grave, hay que ir a la unidad de emergencia, shock, trauma, te van a apurar todas las cosas para poder determinar qué está produciendo. Pero siempre es el dolor intenso. Esa es la clave. No es que digamos que yo me desvaneta. A veces ocurre que, por ejemplo, van a un doctor y uno minoriza las cosas, les ponen menos valor y el dolor te manda a tu casa con paracetamol, con cualquier cosa sencillita. El paracetamol clásico de siempre. Viene de nuevo, otra vez, ya esta vez con una cosa mucho más seria, ¿no? Entonces, lo primero es, mis colegas, advertirles nada más que cualquier dolor de cabeza es una cosa seria, que hay que pensar dos veces antes de mandar a la casa al paciente. Y en estos tiempos, pues, tenemos elementos que nos pueden ayudar. Tomografías, resonancias, que son exámenes que tienen su costo, pero que al final vale la pena invertirlos. ¿Esto es hereditario, doctor? No, no es hereditario. No es hereditario. No. Ok. A veces se dice que es congénito, nace con uno y conforme uno va creciendo, se va desarrollando de acuerdo a los factores de riesgo que uno va tomando en la vida. ¿Y puede darse también a raíz de algún accidente, algún golpe que uno haya podido tener o eso no tiene nada que ver? Sí, la probabilidad de que eso ocurra es poquísima. Se llaman aneurismas traumáticos. Existen esos aneurismas. Ah, sí existen. Pero son muy pocos. Pero es muy bajo en porcentaje. Así es. Lo más frecuente es el aneurisma que ocurre de manera con un sangrado espontáneo, ¿no? Correcto. Y si, por ejemplo, hay una persona que está sufriendo este tema y no hay cómo auxiliarlo, ¿esa persona puede morir? En general, 30% se mueren sin ayuda médica. Sin ayuda médica. Correcto. Entonces, apenas se detecte, también tiene que haber el apoyo de la familia para estar acompañando en todo momento este tema. Así es. Y sobre todo del equipo que lo detecta. Porque esto, por ejemplo, si ocurre en un lugar donde no hay equipo de neurocirugía, tiene que derivarlo rápidamente a un hospital que pueda tener este equipo. Claro. Hablamos, digamos, de zonas alejadas. Hospitales grandes. Claro. De Ocañete. ¿No? O como el caso que ocurrió en esta intoxicación masiva, ¿no? Así es, así es. En Ayacucho también, que es un centro médico pequeñísimo. Es por ejemplo, como una hemorragia en ese lugar, es difícil que puedan solucionarlo en Huancayo, en Abancayo. No hay neurocirujanos expertos en estas cosas. Tendrían que venir a mismo Huancayo o a Lima, probablemente. Caramba, tremendo lo que nos está contando. Bien, doctor, una recomendación final, por favor, para todos los televidentes. Ya te vemos. Bueno, nada más que lo que hay que cuidar es que cuando haya un dolor de cabeza, siempre persistir, insistir en el doctor, en que si esto es continuo, tratar de que se analice con neuroimágenes, ya sea tomografía o resonancias magnéticas. Esto es un pequeño costo que hay que pagar a cambio de tener un buen estado de salud, ¿no? Por supuesto, la vida es lo más importante. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Muy amable. Fue el doctor Marcos Vilca con nosotros y así cerramos más saludos.